Increíble, parece que siempre voy a tener un problema diferente. Después de que en el anteúltimo video que subí, YouTube no lo notificó, ayer tuve que dar más vueltas para subir un video. El primer problema que tuve fue que se desincronizaba el audio en el medio de la grabación y no entendía el por qué. No sé si con este video va a pasar lo mismo, ya cambié el codificador, espero que no. Y el segundo problema fue que el internet me andaba para el orto. Yo necesitaba descargar videos para hacer el mío, descargar videos de gameplays, trailers, etc. Me tardaban un año en descargar. Impresionante. Pero como el video de ayer fue de Xbox, en el video de hoy vamos a hablar sobre PlayStation 5. Sin nada más para decir, vamos a empezar. Y sí gente, resulta que PlayStation 5 mostró sus tripas y dimensiones recientemente en un extenso video en el que demostraba su gran tamaño. Si quieren conocer las medidas exactas de la consola, en el canal tienen un video hablando exclusivamente de ese tema. Hoy uno de los ingenieros encargados de su diseño explicó por qué la consola es así de grande. Otori Yasuhiro, jefe del equipo de diseño del aspecto mecánico y térmico de PlayStation 5, fue quien explicó el por qué del tamaño de la consola. Al parecer, el ventilador es el principal motivo de que la consola sea tan grande. Este componente tiene unas dimensiones de 4,5 centímetros de alto, lo que hace que PlayStation 5 sea más grande para hacerle hueco en su interior. El jefe del equipo de diseño explica que se podía haber hecho una consola más pequeña simplemente poniéndole dos ventiladores, uno en cada lado. Pero eso no es tan fácil como parece. En la entrevista dijo lo siguiente. Habría sido posible desarrollar PlayStation 5 para que fuese más pequeña, por ejemplo, implementando dos ventiladores, uno por la cara A y otro por la cara B. Aunque tenga sentido, no sería la solución más óptima. El tamaño de PlayStation 5 se habría reducido, pero naturalmente tener dos ventiladores supone un coste adicional. Además, controlar la funcionalidad de dos ventiladores es más difícil que hacerlo solo con uno. Con esos obstáculos adicionales en mente, decidimos enfriar ambos lados de la placa principal con un gran ventilador. Todo esto es lo que explica el ingeniero en la entrevista. Y también todo esto es la información del video de hoy. Sinceramente no sé cómo vamos a hacer para que entre en nuestro setup la PlayStation 5. Posta que es muy grande. Yo creo que en mi estantería acá de las consolas, si entra, entra muy justita. No creo que tenga tanto espacio como para ventilarse. Pero bueno, ya nos vamos a arreglar. Como digo en todos mis videos, si realmente les gusta mi contenido, les informa, les sirve o lo que sea, me ayuda muchísimo dando un buen like así el video se recomienda a más gente, suscribiéndose al canal así cada vez somos más y vamos creciendo y la comunidad cada vez es más grande, y activando la campanita así no se pierden ninguno de mis videos. Aunque como dije en mi video anterior y suelo decir en varios videos, todavía no sé cómo funciona la campanita de YouTube porque se supone que te tiene que avisar cuando subo un video, pero hay gente a la que no le avisa. No con todos los videos, pero con varios pasa eso. Ya saben, like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.